Hola amigos de YouTube, saludos. En esta ocasión les traigo cómo podemos programar un control remoto de televisión universal sin los códigos de programación, es decir, suponiendo que se nos perdió nuestro manual. Vamos a hacer, hay tres maneras de programar un control remoto universal, yo se las voy a decir aquí todas las maneras que hay y cómo se realiza, pero nos vamos a dedicar en este tutorial solamente a la parte de escaneo automático. Entonces hay varias formas de programar un control remoto universal, son tres. Una forma manual, si tenemos los códigos, en este caso de este control remoto podemos programar, fíjese, televisión 1, televisión 2, auxiliar, cable, satélite, BCR1 y BCR2, es decir, tenemos siete funciones de programación para programar siete aparatos diferentes. Entonces la primera forma manual sería, vamos a suponer que estamos programando nuestro televisión 1, colocamos el TV1, pulsamos las dos teclas junto con la tecla Z, esta que está aquí, al mismo tiempo y se nos queda encendido nuestro LED, ves, fíjense. Entonces vamos aquí, vamos a suponer, en este caso, este televisor que tengo aquí, es un Sony, iríamos a nuestro control, a nuestro manual, ves, fíjense, tiene varios, cuatro, 17 códigos diferentes que nos servirían para programar nuestro Sony. Entonces, como tenemos aquí, le damos entonces TV1 y Z, vamos a probar con el último, y sería 200, 246, fíjense, ahí se apaga el LED. De tal manera que esta es la manera manual de programar un control remoto. Hay otra manera, manual también, pero sin conocer nuestro código. En este caso, vamos también al TV1 y a la tecla Z, lo dejamos, ves, cuidado, hasta que nuestro LED nos quede así encendido y de nuevo le damos a la tecla Z, ves, fíjense, comienza a parpadear. En este caso, le daríamos aquí al botón Power para ir, ves, fíjense, ves, nosotros vamos dándole al Power hasta que nuestro televisor apague. Para hacer estos pasos necesitamos tener nuestro televisor encendido, fíjense, ves, ves, le volvemos a dar a Z para bajar el dial, es decir, una vez que lleguemos al final y no consigamos el código, le volvemos a dar aquí y aquí bajaríamos, ves, fíjense, ves, esta es la segunda manera de hacerlo. Y luego, en nuestro televisor apague inmediatamente le daríamos a la tecla TV1 para que quede programado esta forma también manual. Bueno, esta tercera manera, que es la que nos vamos a dedicar aquí en este tutorial, suponiendo que no tenemos, ¿verdad? Se nos perdió nuestro manual, no tenemos nuestro manual, entonces le damos al botón del televisor que queremos programar, en este caso debe ser el TV1, ves, una vez que le damos al botón, nos enciende el LED, inmediatamente le damos Z a la tecla Z y Power simultáneamente. ¿Ves? Hasta que, fíjense, enciende y parpadea nuestro control. Apuntamos hacia nuestro televisor, una vez que tengamos así, ¿ves? Y esperamos a que nuestro televisor se apague. Tiene que tener un poco de paciencia, pues, porque él está haciendo un escaneo automático por aquí. Ok. Una vez que nuestro televisor se apague, debemos inmediatamente presionar de nuevo la tecla TV1, ¿ves? Y ahí quedaría ya grabada nuestro control remoto en nuestro televisor. ¿Ves? Fíjense, encendemos. ¿Ves? Cambiamos canales, le damos volumen aquí, cambiamos canales y perfectamente nos está funcionando ya nuestro control remoto. ¿Ve? Entonces, de esta manera, pues, automática podemos grabar sin necesidad de tener nuestros códigos con un control remoto universal. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Saludos.